Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a AEN Meridiano, un gran placer señores compartir la jornada de este día con todos ustedes, es el lunes, el lunes 10 de julio año 2023, aquí estamos como cada mediodía en compañía de este mundo, le des maiguerra. ¿No, Fred, todo bien? Todo muy bien, ¿y usted? Estamos bien. ¿Qué tal el fin de semana? Pues yo la pasé bien tranquilo en mi casa. ¿Viendo deporte? Viendo deporte, vi ahí parte del torneo de voleibol internacional, vi la reina del Caribe arrollando. El gran tour de Francia. Exactamente, vi a un par de karateka también que hicieron un buen trabajo, en taekwondo. Yo estuve en la casa también y vi mucho deporte, mucho, mucho, mucho. Vi par de juegos de grandes líneas. Vi la octava etapa del Grand Tour de Francia. Vi algunos de los juegos de los centroamericanos, incluso ese último con Puerto Rico. Y bien, mientras estuve ahí, a propósito, quiero iniciar en nuestro comentario de hoy con una gran felicitación al equipo integrado por más de 200 atletas que estuvieron representando el país en los Juegos Centroamericanos y el Caribe que terminaron el pasado sábado. Con una gran actuación de esa delegación que encabezó Garibaldi Castellano, el presidente del Comité Olímpico Dominicano. Y Luisín Mejía, que es el presidente de Centro Deporte, que es la Confederación Deportiva de Centroamérica. La participación de los dominicanos fue por todos los altos. Rompió récord de medallas, 111 en total, 25 de oro, 36 de plata y 50 de bronce. Una gran actuación, no solamente de los muchachos de campo y pista, sino también de las reinas del Caribe que ganaron invicta. Y le ganaron a Puerto Rico su archirrival. Le ganaron a Cuba también, que es un rival de consideración con México. Se le ganó fácil a México. Parece que el equipo que mandó México a esos Juegos no era el equipo A, sino un equipo de inferior calidad. Por eso quizás se vio tanta la diferencia de la de aquí con ellos. Pero un gran abrazo a esos muchachos que pusieron en alto la bandera nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se van a celebrar en República Dominicana como sede en el próximo evento, que es en el 2026. Mire, don Freddy, yo al igual que usted felicito a la delegación dominicana, que hizo un gran trabajo. Ahora, ese equipo de Bolivor, oye, lo que es ese equipo de Bolivor y Mario Delaney, oye, se ve la superioridad. Ganan como si estuvieran relajando. No, no, que son atreventados. Oye, 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 no perdieron un CEP, igual que la otra vez. No perdieron un CEP. Tienen como tres centros americanos que no pierden un CEP. Pero no es que no pierden un CEP, es que es como jugando. Sí, como un fogueo. Como un fogueo, sí, un fogueo ahí, como un equipito para la clase, increíble. Sí, sí. Y Marilady que le saca la milla, ¿te viste? No, y ese equipo de la reina del Caribe, Dominicana, está entre los diez principales del mundo. Le ganó ahora en el Mundial, hay un torneo que yo lo vi, le ganó a Chini, le ganó a Serbia. Sí, a Serbia, que era el número uno. ¿Eh? No es fácil, es un equipo terrible. Sí, no, es un buen equipo. Y estas mujeres, tremendo. Es igual, don Freddy. Esas dos muchachas, pero también el mundo. Quiero solidarizarme con Marilady, que es la campeona de los 400 metros. Y se solidarizó con esa joven que se llama Marisabel Sanyú. Es de origen haitiano. Tu padre son haitianos, pero ella nació aquí en República Dominicana. Parece que por el color hicieron una mala pasada en las redes. Aquí hay unos imbéciles que se dan a hacer las redes. Sí, entonces eso no se debe, señores. Unos imbéciles. El deporte es el deporte. Y esa muchacha a lo mejor quiere el país más que el país donde son sus padres. Y nosotros tenemos atletas de diferentes países. Aquí la selección dominicana. Es de ping pong. Es de China. Es de China. ¿Y por qué no pelean por eso? Y en el baseball de aquí, hay 10 o 12 de origen haitiano que son buenos. Siri es uno de ellos. Exactamente. Y es igual que con los pies. Ah, sí, sí. Con Luisito Pie y el otro hermano, que son los dos principales ponentes de este país. O lo viven acabando, pero esta gente está poniéndose locos. Y ese Luisito Pie es un chaco tan decente. Sí, sí. Muy decente. Simpático. Y entonces no se debe, no se debe tener ese comportamiento con atletas que visten la bandera dominicana. Es injusto. Ahí tiene Marilady, tienes razón. Sí, sí, estamos de acuerdo. Y cuando Marilady, ese es mi ídolo, don Freddy. Sí, ella es buena. Y además es simpática. Lo que es, mire también, déjeme decirle, el equipo de voleibol de República Dominicana. Me dice don Santiago que sí, que perdimos un SEC contra Puerto Rico. Ah, ok. Sí, que... Miren, el equipo de voleibol... Gracias, don Santiago. El equipo de voleibol de la República Dominicana hizo un juego también, quedó en segundo lugar. Perdimos de Cuba, que es un equipo élite. Sí. Pero le ganamos un juegazo a Puerto Rico, que en el otro torneo fue campeón. Sí. O sea, lo que también se ve que ese programa especial... El de Creso. Que empezó primero con el voleibol femenino, ya está empezando a dar frutos en Mancurino también. Sí, es un esfuerzo privado, es uno del Estado. El Creso lo integran varios empresarios, comenzando con... Lo Vicini. Ok. Lo Vicini, sí, sí. Don Felipe Vicini es, creo que el presidente. No, porque hay que felicitarlo, porque la verdad es que el voleibol dominicano está progresando también. No, no solamente el voleibol. Nosotros tenemos buenos atletas en atletismo. Don Freddy, en atletismo. En atletismo. En atletismo. En atletismo también. Ah, ganamos en atletismo también. Sí. Y en atletismo femenino, si no, nos hicimos muy bien. Pero en carrera, correlevo. ¡Uh! Eso fue increíble. Sí, sí. Combinado. Ahí se combinaron lo más rápido. Ay, ay, ay. Pero eso fue una pela que le dimos. El que más lejos... Una pela, Don Freddy. Yo quedé maravillado cuando yo viste carrera. La verdad es que hicimos un gran... Sí, qué bueno. Uno tiene que celebrar ese tipo de cosas. No, no, yo disfruté ese torneo. Porque el país se va entusiasmando con lo deporte y va haciendo de esos muchachos ídolos. En boxeo. También. Hubo uno que le ganó al campeón olímpico, al cubano. Sí, sí, sí. Un dominicano. Hubo una muchacha que le hicieron la prueba de dumpi y salió premiada. Entonces, lamentar esa situación. Sí, hay muchas veces que a veces sin ellos darse cuenta. Sí, sienten una gripecita y se toman algo. Y se dan un medicamento que no debe de ser. Cosas sí le pasan. Por eso es que hay que instruir a los atletas de que con los medicamentos tienen que consultarlos siempre con sus entrenadores, que son los que llevan el listado de lo que hace daño. La que es campeona de kata, de karate, es rusa, de origen rusa. Sí, sí. ¿Qué es pelear por eso? ¿Y por qué quieren acabar con los que son de origen haitiano? Eso no está bien de esta gente. Que dejen esa... Están estando como imbéciles. Sí, mira, a propósito de deporte, para seguir esa ruta de comentarios. Esta noche, en víspera del juego de estrella de las grandes ligas, se celebra el David de Honrones. Y participan los honroneros más experimentados y entre ellos van a competir, en total son ocho los que van al torneo. Hay dos dominicanos. Está Vladimir Guerrero y está también Julio Rodríguez. Dos dominicanos que tienen buen ritmo de honrones y están listos. Ojalá que uno de ellos... Bueno, el año antepasado hubo una lucha acampada entre Vladimir y Pete Alonso. Una cosa impresionante. La cantidad de honrones que dieron esa gente. Así que vamos a desearle éxito a nosotros. Sin embargo, el campeón, el que está en primer lugar entre los honroneros que es Otani, sujeto Otani, no va a participar. No quiso participar. Sí, ni Juan Sop tampoco quiso participar. Don Freddy, le decía Otani una cosa del carajo. Ah, no. ¿Eh? ¿Usted sabe lo que es ser un pitcher de élite y el líder es honronero de la liga? Sí, le dicen el androide. Pero Dios mío, por ahí que lo... Ese es un fenómeno... Hoy es un fenómeno. Irrepetible. Un fenómeno. Así es. Mire, vamos a salirnos del deporte para caer en lo que es la campaña política. Sí. Mucho activismo durante el fin de semana. El Partido Fuerza del Pueblo abrió sus inscripciones a los aspirantes a los cargos selectivos. Y hubo mucha actividad. Vi lo que pasó con el doctor Bauta Roja allá en Salcedo, que formalizó su inscripción, igual que Alessander Valenzuela en La Mata de Farfán. Y otro más, que también pusieron su firma de aspirante ya formal y a la candidatura. 4.200 y pico se inscribieron. Se inscribieron. Bauta va a tratar de repetir como senador en Salcedo y Alessander Valenzuela. Es un joven dirigente que es comunicador y va aspirando... ¿De nuestro equipo? Sí, sí, va aspirando a diputado por La Mata de Farfán, San Juan de la Maguana. Sí, así es. Pero hay otro periodista, varios más, que están aspirando. Greimer Mendes. Greimer Mendes. Pedro Jiménez. Y Pedro parece que lleva a la de ganar. Sí, tiene. Yo vi que llevó a su inscripción un grupo de gente. Tiene buen posicionamiento, Pedro. Sí, está bien posicionado y además tiene la ventaja que el que trabaja en los medios de comunicación pueda hacer su propia campaña ahí. Sí, sí, sí. Bueno, lo que no es... Lo que imagino que van a hacer también Greimer y Alessandre. Y Alessandre, sí. Aunque Alessandre es bien cometido con eso. Sí, 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 sí. No, pero mucha suerte a ello. Claro. Vi unas declaraciones del doctor Rafael Alburquerque que la dio en Santiago, donde dice que la Fuerza del Pueblo tiene formalizado ya, pero a nivel de conversaciones, alianza con 12 partidos, de los cuales ya se firmó la alianza con el PQD, del ITA OECI. Pero que lo demás van a ir cayendo por gravedad. De ninguno. Dice... Sí, que esta semana no hubo formalización de alianza porque el presidente Fernández estaba para Estados Unidos. Sí, y el periódico El Nacional del sábado trajo como información principal la que daba cuenta de que la conversación de alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo están muy, pero muy adelantadas. No, Freddy, pero yo vi hoy una información de que ahora es la fuerza del pueblo que no quiere alianza con el PQD. Yo pienso que esa es una estrategia, tanto del uno como del otro. Esa es una estrategia. Sí, sí. Yo creo que sí, porque yo creo que es lo adecuado que haya alianza. Sí, ellos ambos saben que si no es con alianza no habrán buenos resultados. Van a perder muchas plazas. Sí, sí, sí. Entonces las alianzas lo acercan más, pero también le da mayor posibilidad de victoria. Bueno, yo vi a Roberto Cercedo asegurando... ¿Padre o hijo? No, no, Roberto Rosario. Ah, Rosario. El magistrado Rosario Márquez. Exactamente. Asegurando que el PRM va a perder muchas plazas y que la oposición va a sacar más municipios y va a tener una mayor cantidad de votos. Y que de manera particular la fuerza del pueblo tendrá no menos de 30 alcaldes. Felicitar al Partido de la Liberación Dominicana que hizo una gran jornada, la del pasado, ayer domingo fue. Sí, no, el sábado. El sábado. Una gran marcha y con la presencia del candidato virtual a ver Martínez, estuvo el expresidente Danilo Medina. Hay una foto por ahí terrible, don Freddy. Ahora que los muchachos la pongan. Esa es una maldad del diario libre. Fue un nombre del diario libre, don Freddy. Sí, porque es que es una foto vieja. No, eso no es vieja, don Freddy. Sí, no es de ayer. ¿No es de ayer? No es de ayer. Digo, es una maldad, pero una maldad piadosa. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, muchos utilizan... La maldad, para que la gente que no la ha visto, que la busque, que es una foto donde aparece Danilo Medina en la capota. Bueno, ahí está. No, don Freddy, sí, era de ayer. No, no. Fíjense que el bigote, no tenía bigote. Recuerda que el vino sin bigote fue, el vino sin bigote fue de ahora, después del tratamiento de la casa. Alguien me dijo que no era de ayer. No, 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 pero no, no, no. O sea, mire, 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 llévese de eso. Él no tenía bigote, él tiene bigote, un mes o dos meses que tiene sin bigote. Sí, sí, es cierto. Entonces, ese de ahora. Pero como sea, ahí aparece Leonel Fernández en primer plano, al fondo, en una valla, y entonces Danilo y Robert. Eso fue lo que se hizo Viraldo, Freddy. Sí, 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 sí. Pero fue una buena marcha. No, no, fue tremenda. Muy organizada. Fue tremenda, mire, incluso ahí en Twitter, me enviaron incluso, me enviaron una foto de la de la Fuerza del Pueblo y el PLD, las dos juntas, diciendo, a eso es que le tengo el PRM. Bueno, de todas maneras, felicitaciones a Charlie Mariotti, que fue quien organizó ese evento. Pero, de seguro que es un evento que salió costoso, porque reunir tanta gente, y sobre todo que los peledistas están acostumbrados a que si no hay grasa, no van, eso sale costoso. Claro que sí, claro que sí, se sabe que esas son actividades mil y media, mire, 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 don Freddy. Sí, sí, fue una gran marcha. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Fue una gran marcha, una muestra de que el PLD todavía es un gran partido, que tiene una estructura, que no fue casual, que duró 20 años en el poder, y que tiene leales seguidores a nivel nacional. Así es. Sin embargo, don Freddy, dame decirle una cosa. Eso no es que dice nada, ¿eh? El PLD, todo partido que represente un 15, un 20%, tiene capacidad de hacer actividades así. Así hará el PRM y así hará la Fuerza del Pueblo, porque son partidos que representan como estructura. Y además tienen un liderazgo sólido. Exactamente. Y tienen buen poder de convocatoria. A mí lo que me preocupa, don Freddy, te lo digo con sinceridad, es el discurso de Abel Martínez. No se ve, no se ve, tiene que trabajar eso, porque recuérdese que eso fue una demostración de fuerza del PLD. Pero, recuérdense la crítica que hicieron. El PLD está mejor posicionado que el candidato. Que está mejor posicionado. Entonces tú tienes que fidelizar el voto PLDista a Abel. Sí. Y no es verdad que porque él esté ahí en la multitud, él se va a fidelizar por eso. Él tiene con un discurso interesante, motivador, cautivador, que estimular a los PLDistas que prefieren a Leonel Fernández a que se pasen. Y que incluso una parte de los que están pensando, votar por Luis Abinader, se pasen por el PLD. Eso nada más lo logra un discurso cautivador. Creo yo. Para cerrar el tema de la campaña, ayer se confirmó oficialmente que Carolina Mejía no va a optar por intentar la reelección como alcaldesa del Distrito Nacional. Y que el expresidente Hipólito Mejía se lo habría hecho saber al presidente Luis Abinader. que ya es definitivo, que no insistan más en motivar a Carolina para que se candidatee para la alcaldía del Distrito. No se sabe si Carolina va a optar por otro cargo, sea senadora o vicepresidenta. Creo que no. Pero según las versiones que circulan es que ella se está preparando para optar por la candidatura presidencial en el 28, en el 2028. Creo que esa es la estrategia, don Freddy. Y que en esa dirección su padre, don Hipólito Mejía, no quiere que ella textualmente siga recogiendo basura. Yo creo que si ella no se va a candidatear como alcaldesa, porque definitivamente ya ella va a empezar a recorrer estos cuatro años para ser candidata del 28. No me acabo la menor duda, mire, que ese es el plan. Mire, con el permiso suyo vamos a hacer la pausa y ver los comerciales. Regresamos. Regresamos.